¿Qué tal? Un saludo a la comunidad boxística y arte marcialista. Hoy hablamos de boxeo. Soy Tomás Germán y estoy con Enrique Pérez. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas. Una vez más, pues agradecerte a ti y a todos nuestros oyentes por estar como cada semana aquí. Y bueno, esta semana pues viene un poquito light comparada con las anteriores que sí que hubo bastante acción. Excepto, bueno, la anterior que también fue bastante light. Y nada, pues a por ellas, como siempre. Tenía que poner de acuerdo porque es que nos dejan siempre o hay una velada que hay cuatro, un fin de semana con cuatro veladas buenas. Tenemos ahora una velada que, bueno, que lo único que resaltas prácticamente un par de combates medio que interesantes y encima de esos que son más mediáticos que otra cosa, vamos a ver en qué es lo que queda porque ese Canelo evidentemente no es el rival que todo el mundo estaba esperando. Pero bueno, vamos a empezar si quieres. Mira, tenemos una velada anterior también que es la de Joshua Watson. Sí, en Inglaterra. Bastante interesante, por decir algo. La verdad que tanto el Main Event como las peleas del Undercard son la gran mayoría bastante desigualadas. Tenemos a Tyler Denny, a Corey Gibbs, a Lauren Price. La pelea más interesante del Undercard diría que es la de Corey Gibbs porque es la revancha ante el boxeador de 42 años que le había ganado y quitado el invicto en esa pelea tan rara en la que no para de perder el bucal Gibbs y al final pues la apuntó un árbitro, le quitaron tres puntos en una realidad así y acabó perdiendo por una decisión bastante controversial. Ahora pues le dan la revancha a su promotora, el boxer, y Ben Shalom supongo que para intentar pues reconstruir su carrera después de esa inspirada derrota, ganarle y olvidarse de ello. Yo creo que en este caso sí que va a ser capaz de ganar. Además pelea en casa, si no me equivoco, o sea, muy cerca de casa, Corey Gibbs. Y nada, espero una actuación un poco mejor, menos problemas con el bucal y una victoria no demasiado lucida, pero una victoria convincente. Al final pues mira, José Luis Navarro Jr., Pepe Navarro la semana pasada, dijimos que debería ser un poquito pues con cuidado y asegurar para que no lo volviese a pasar lo mismo y le repitiesen la dosis y fue más, fue bastante poco a asegurar y se cargó a la andaeta por KO técnico que además nos reventó la apuesta la semana pasada que era Navarro por puntos y faltó un asalto y medio, la verdad, para una cuota muy alta que sigo diciendo que no me arrepiento y tenía valor. Un KO en el asalto nueve, tal como fue, que además fue por castigo y no fue porque lo tumbasen y lo partiesen dos ahí y no se pudiese levantar, pues al final creo que fue una buena apuesta que no tuvo el premio. Esta pelea es distinta, más bien, ya que Gibbs perdió por una situación diferente a la cual Pepe tuvo que enfrentarse, que fue pues una gran mano de la andaeta que acabó en KO. Gibbs fue un cúmulo de problemas y una pelea por decisión controversial, así que pues espero más o menos algo parecido que domine Gibbs, incluso más de lo que se puede esperar sobre el papel y no tenga mayores problemas ante su rival en esta ocasión. En el caso de Tyler Denny y Lauren Price, creo que, bueno, sí, Tyler Denny se enfrenta a Macaulay y Macowan, que es bastante popular, pero más allá de su popularidad no es un boxeador que pueda presentarle grandes problemas en la forma que viene de Nick, a pesar de tener un récord no muy bonito. Sus derrotas son muy ajustadas y le ha ganado a gente de grandísimo nivel y de manera inesperada, así que pues también espero que domine, incluso más que Corey Gibbs, una pelea sin mayor historia. Benjamin Wittaker también lo tiene. Benjamin Wittaker también lo tiene. Hay una pelea también antes que también... Sí, Benjamin Wittaker, ya sabemos cómo es, está empezando. Olímpico lleva tres peleas, si no me equivoco, profesionales o dos o tres, ¿no? Un par de ellas. Y pues hasta que lleve ocho, nueve, diez, no creo que le empecemos a ver contra rivales del nivel que atesora Wittaker para poder medirse con los mejores de la división. Seguirá, es otra pelea de rodaje para seguir acumulando un poco de récord y experiencia en el campo profesional y más allá de eso, pues una pelea con aún menos historia que la de Tyler Denny, si me apuras. Lo mismo Lauren Price, que sí que, bueno, esta rival que le toca es un poco más complicada que otras que ha tenido, pero espero una pelea sencilla para ella. Todas las peleas del undercard las espero sencillas, con el oriciente de que, bueno, McGowan es muy popular y siempre lo da todo, y que Corey Gibbs, pues la pelea tiene el morbo de que es una revancha, la única derrota que tiene su récord. ¿Y la estelar? ¿Y la estelar? Sí, exacto, más allá de esto es lo que iba a decir. Poca historia en el undercard y nos vamos a la estelar, que es otra pelea también con un favorito muy claro en Joshua Watsi, a pesar de que su rival sí que es de bastante buen nivel. Igual yo creo que Pavel Stepien se podría considerar que está al nivel de un Richard Wolofkins, que se enfrentó también a Watsi y era una pelea bastante esperada, entre comillas, en la carrera del británico. Entonces, bueno, creo que están un poco exageradas las cuotas, pero todo lo que no sea una victoria de Watsi, ya sea por puntos o por KO, sería un sorpresón masivo, ya que Stepien es bastante buen boxeador, bastante correcto, es como el Michael C. Slack de las 175, por decirlo de alguna manera, pero Watsi es bastante superior en mi opinión, salvo que después de estos problemas que tuvo con Mats Room, que se vino a Boxer y tal, puede que esté un poco descentrado, más allá de eso, debería ganarse Prole. No destaca por nada, tampoco es un buen boxeador normalito el polaco. Un boxeador correcto, complicado, pero a nivel top debería quedar corto, ¿no? Exactamente, yo creo que sí también. Es más, incluso creo que puede, no sé, ganar antes del límite incluso. No lo cubre, ni mucho menos. De hecho, es más favorito que la pelea acabe antes del límite que vaya a la decisión. ¿Sí? Vale. Entiendo que todas las apuestas aquí están a favor de los principales, evidentemente, ¿no? La más igualada es Corey Gibbs, porque ya te dio revancha y... Bueno, y Corey Gibbs, ¿por qué tuvo la derrota? Si no, a priori, porque de la primera pelea que hicieron, entiendo yo que la apuesta sería un sorpresón. Sí, era 1-0-6 y esta es 1-20. De hecho, si el rival de Corey no hubiese perdido una pelea después de ganarle a Gibbs, probablemente hubiésemos conseguido algo mejor de número, en Gibbs, pero como ya perdió otra, además, y no lucido demasiado bien, las casas ya saben lo que hay y punto. Pelea extraña, pelea extraña. Me acuerdo que la estuve narrando con Darío también, la narramos para las ligas, creo que fue y no entendíamos aquello del bucal y... No, Gibbs además es un boxeador que lo quiere, la promotora, porque ganó el torneo aquel que hacía boxer antes de ser una promotora más importante y también tenían a su hermano contratado y tal, entonces pues sorprendió un poco el resultado y todo. En fin, nos vamos a la principal, por así decirlo. Sí, la verdad importante de la semana. La importante, ¿no? La verdad que sea la semana de Canelo, Canelo Raider, un undercard muy flojito también, muy flojito y muy predecible también a priori, ¿no? A ver con qué te queda, Enrique. Sí, yo me quedaría con, bueno, pues por nombres, porque pelea Rey Martínez, ¿no? Y sabemos que es un boxeador bastante popular y aquí lo conocemos bastante ya que se enfrentó a Samu Carmona hace poco, que es uno de nuestros más grandes baluartes del boxeo español, fue una pelea muy cerrada que se pudo llevar Carmona, pero ya sabemos las cosas como son, en el tema de decisiones boxísticas fuera de casa y más contra un campeón popular como... Sí. ...como Rey Martínez con el equipo reinoso, Tim Canelo detrás. Ninguna sorpresa que se la hubiese llevado. Yo creo que ganó Carmona, pero bueno, también a mí me pueden los colores, no vamos a mentir. Entonces, bueno, tenemos una pelea bastante más fácil para él en este caso. Creo que ya con Carmona se llevaron el susto y la derrota de Chocolatito, pues tampoco es que les haya salido del todo bien, a pesar de que era una pelea de poco riesgo y mucho premio. Si lo hubiesen ganado y se la perdieron, como es comprobar, no pasó nada, volvió a su peso, defendió su cinturón y se acabó la historia. No les salió todo lo bien que les podía salir. Carmona le salió rana y ahora pues yo creo que quieren hacer una, dos o tres peleas más sencillas antes de encontrar a un rival para hacer cash out que cobre bien Julio, que gane la promotora y olvidarse de él, porque yo creo que el futuro del Rey Martínez no por estilo y por estilo de vida también no es ser una estrella libra por libra, sino porque un boxeador que dé mucho y mucho espectáculo por su estilo, pues evidentemente todo el mundo lo va a querer ver siempre, pero más allá de eso yo creo que tiene los días contados en el título en cuanto se enfrente a un boxeador de nivel alto, estilo Sani Edwards o alguien así, yo creo que le puede ganar ya a estas alturas. A ver, y el rival flojito, Ronald Batista, creo que es panameño, ¿no? Panameño, sí, al principio no debería poder aguantar los doce. Creo que tiene una derrota, tiene un par de derrotas, pero una de derrotas por puntos con Aloyan, el buenísimo boxeador este ruso, pero que no pega, es muy bueno, no pega nada, entonces ya era ya tremendo si pierdes por caos con él también, pero a priori bastante... Martínez por caos, sería lo lógico. Sí, Martínez por caos. Pues luego por ahí también está Boxead otra vez, que vuelve otra vez después a hacer otro combate, después del parón que tuvo, de la retirada que tuvo, después de retirar... Interesante, que parece que después del paring con Canelo ahora se llevan bien y tal, y pues está ahí en la velada del team Canelo, que parece que tiene, ya digo, buena relación con el ucraniano después de todos los sparrings que hicieron preparando a Vibor, pero bueno, más allá, o sea, lleva tres o cuatro años fuera, no creo que... Es una pelea facilita para que coja ritmo y a ver si puede pescar un par de peleas importantes en su división, ganar algo de dinero, incluso si se le da la oportunidad de pelear por el campeonato. Pero más allá de eso, Wotzy, que parecía que era un pedazo de boxeador, se ha quedado en nada después de este vuelo con Beterbiev. Sí, pero es que estuvo mal, creo que estuvo, vamos, a pelearle para su factura, a nivel físico, que no solamente tenía en verdad, pero físicamente creo que lo destrozó. Destrozó, vamos, que era un animal. Están que estuvo de saltos con Beterbiev. Un animal, por supuesto. Además de Beterbiev, aquellos estaban en su prime, como ahora que está un poco más mayor. Beterbiev. Ya, van pasando los años, nos pasan a todos. Hace con 36 años era un monstruo. Sí, va pasando. Y luego tenemos la pelea que más me gusta a mí de esta vereda, que es la de Spark contra Valenzuela, posiblemente una de las más igualadas de todo el fin de semana. Valenzuela ligeramente favorito en algunas casas, Spark ligeramente favorito en otras, pelea 50-50. Probablemente si fuese en Australia, Spark sería el favorito. Como es en México, yo me imagino que será Valenzuela el que acabe con una línea un poco más favorable hacia él. Creo que es una pelea complicada de predecir. Yo tengo la sensación de que va a ganar Valenzuela. Creo que México es una localización complicada, no solo porque te vas fuera de casa, etcétera, sino por temperaturas, humedad, etcétera, altitud. Se le puede poner difícil al australiano, que es un clima completamente, un ecosistema completamente distinto allí. Y sabemos que Spark, si algo tiene que flojea un poco, es la defensa y la mandíbula. Ofensivamente es un señor boxeador, pero defensivamente no. Entonces yo creo que va a ser una pelea súper ofensiva. Va a haber knockdowns. Me atrevería a decir que de los dos, tanto uno como otro va a caer o puede caer. Y creo que va a ser esa diferencia defensiva favorable a Valenzuela, sin ser gran cosa ni mucho menos, pero más bien porque tiene más mandíbulas, más duro, es más mexicano. Creo que va a ser lo que decante la pelea al final, una pelea muy bonita, con mucho intercambio y con bastante drama, podría decir, que creo que va a pasar eso. Es decir, no te decantas por la regla del 2 más 2. Es decir, tenemos a Montana Love, que es la vara de medir de ambos. Y si vemos que Valenzuela le ganó a Montana y la regla de 3 nunca funciona. Y además, en este caso, la pelea de Spark fue como fue y la de Valenzuela contra Love le fue a esto. O sea, 114-113, vaya, un punto. Así que bueno, poco se puede sacar, más allá de que los dos lo hicieron mucho mejor de lo que se esperaba ante Montana Love. Y ahora se enfrentan en una pelea que, la verdad que, o sea, Montana Love tiene más calidad que ellos, pero ellos dan más espectáculo y yo creo que es un peleón absolutamente brillante para el undercard de Canelo, sin ser muy importante a nivel título mundial, popularidad, etcétera, pero que va a ser una pelea espectacular para ver. Y que puede salvar la velada para mí. Nos vamos al estelar, Canelo Raider. ¿Qué decir de un combate que realmente nos está llamando la atención? Es la semana Canelo y fíjate que no tenemos... También es cierto que, bueno, no es como siempre que Las Vegas... No hay ese boom de siempre. No hay el boom de siempre. No se oye hablar, se oye más hablar de otros posadores o de otros eventos deportivos, que sean de Artes y Marceres también, pero no se está comiendo esta semana. Canelo Raider no se está comiendo al resto. No brilla. Y encima tiene una carterera que también es paupérrima. Evidentemente, el combate en sí, bueno, no entiendo muy bien tampoco... Porque viene Canelo de una lesión, viene de estar operados, de esa inactividad, ese tiempo inactivo. Coge a un rival que a priori supuestamente es aspirante oficial, porque es campeón interino. Evidentemente, el campeón interino tiene la defensa obligatoria. Porque le ganó a Jacobs de aquella manera y después tenía ese título interino en juego contra Zach Parker. ¿Parker, que se lesionó? Sí, resultó ser bastante menos de lo que parecía. Y bueno, al final Raider ha tenido muy mala suerte a lo largo de su carrera y ahora al final parece que ha sabido estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Le fue para su lado la decisión de Jacobs, igual que otras ajustadas le fueron para el otro. Es un boxeador compacto, con pegada y con peligro. Pero, claro, sea para uno o dos escalones por debajo del nivel del Canelo, que se espera una pelea fácil, como comentas, viene de lesión. Es una pelea en casa, un homecoming, como dicen en Inglaterra. Vuelve a casa ante un boxeador decente, que es rival obligatorio, mandatorio, por el título interino y tal. Y bueno, pues tampoco se le puede decir mucho, ¿no? Es pelea en casa, viene Raider, ganas, aceptas el espectáculo, vendes las entradas. Y también el Canelo se merece algo así, que es un boxeador que no nos podemos quejar. Probablemente sea la superestrella del boxeo más activa y que más ha dado por el deporte en los últimos dos, tres, cuatro años. Entonces, bueno, no lo veo, no me parece tan mal como en otros casos, sinceramente, Tomás. Porque Raider también se merece un payday como este, después de una carrera que ha tenido complicada y al final se le han dado las cosas a su favor. Y luego, más allá de eso, la historia de la pelea es poca. Ya te digo, Raider es peligroso, pero Canelo es muy bueno, muy duro y seguramente vaya bien preparado. No tengo mayores dudas de que haya preparado bien la pelea o tema lesión y tal. Utilizará una estrategia clásica del Canelo así diésel en la que no gane demasiado claro y se hable un poco de que puede estar perdiendo ese fuelle, pero que gane bien, 8-4, 9-3 más o menos. ¿Sí, tú crees que debería ganar? No, yo creo que debería noquear a Raider. Debería noquear, para dar un golpe... Bueno, Raider es duro, Canelo viene de lesión, a lo mejor con todo el tema este México y tal está un poco menos centrado de lo habitual. Y bueno, al final... Pero es el número uno, todavía, bueno, todavía. Aunque no se le considera el mismo Libra por Libra, pero estamos hablando de un ex Libra por Libra recientemente, hace muy poquito. O sea que le pedimos una pelea, tampoco... Exactamente. Si me dices que es otro gozador todavía lo entiendo más, pero ya estando tan, 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 tan en la élite, tan que él mismo declaró que él quería ponerme el número uno, porque yo soy el número uno Libra por Libra, ya si tú exiges eso, te tienes que pegar con los mejores. O sea, tienes que enfrentar a los mejores. Sí, no, 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 totalmente. A los mejores. Si quieres el número uno tienes que enfrentar. Es indudable. Lo único que, bueno, pues en este caso se le puede hacer la excepción, porque además sabemos que su siguiente pelea en principio va a ser gorda, ya sea Dimitri Vuelva en revancha, o Benavides, o alguien así. Si la siguiente pelea es del nivel de Raider, ya empiezan a saltarme a mí las alarmas del Canelo. Pero bueno, así como pelea de 20 a México, tal, damos el espectáculo que hace años que no peleó en México y desde que soy una superestrella no fui a México. Bueno, pues te lo paso, Canelo. Gánale, si puedes ser por KO y lucir bien para que no sabes quién mejor. Eso. Y estamos en mayo, tienes segunda mitad del año, nos tienes que dar algo. Es lo único que pido. A ver, John Ryder no es malo, o sea, tiene buena movilidad. Es zurdo, tiene buena cintura, hace combinaciones interesantes, busca al cuerpo, se suele ir por el ángulo muerto, trabaja bien el cuerpo, tiene un coche de derecha que, cuidado, tiene su peligro también. Perder por KO, solamente he perdido por KO en 2015. Y pega duro, pega duro. Con Blackwell, el que sufrió luego el coma. Con este fue el único que perdió por KO. Fue un combate, no llegó a caer, pero sí recibió, fue por KO técnico, pues recibió bastante impacto. Pero hace mucho también. Hace mucho, te hablo de 2015, eso. Pelea luego la de Calum Smith. Para mí gana, a Calum Smith le gana. Sí. Si no le gana, 6-6, es muy igualada, 7-5. Sí, no, John Ryder es un boxador complicado, con pegada, zurdo, y como comentabas, busca bien el ángulo muerto, sabe mover, sabe usar sus recursos. Exacto. A pesar de que si lo ves en algunos vídeos luce mal, incluso contra Jacobs los 5-6 primeros saltos lució mal, pero cuando empieza su motor a funcionar y coge ese ritmo suyo, pues cuidado con Ryder que lanza mucha mano, no es muy lento, es zurdo, es incómodo y pega duro. Así que Canelo no puede ir a dormir. Exacto, yo entiendo que Canelo debe solventar sin problema, porque todos lo entendemos porque es Canelo, pero creo que John Ryder es un digno rival para cualquiera de la división, es un digno rival que te va a hacer trabajar, va a estar ahí. Por eso te digo que como pelea que te llevan a México en casa y tal, no me parece tan mal, y de hecho ya también porque John Ryder se merece retirarse con una buena bolsa, tranquilo. Exacto, por ese lado sí lo veo bien. Ahora, si esto se llega al final de los asaltos y John Ryder le complica mucho la pelea, y hablamos de que es una decisión polémica, creo que Canelo va a bajar otro escalón más, o sea, ya bajó escalones, pero bajaría otro más. Sí, completamente. Entonces creo que necesita noquear, necesita convencer otra vez de que está, nuevamente está en el gremio, y otra vez nuevamente está ahí, está sigue en ese top, que se mantiene, que está bien, y que nos dé una pelea importante ahora, como dicen, ¿no? Ahora para finales de año, que nos dé si es la revancha con B-Ball. Se vale bien lo que es un peleón en la segunda mitad del año. Claro, es que hay unos nombres que tienen que estar ahí esos nombres. Esos nombres, o sea, tanto Benavides como, tanto Benavides como Morrell, están ahí. Es que son embosadores que quizá lo mejor si me hablas que... Claro, es que es menos mediático y nadie quiere peleas con él, el Bubu, que sí que es cierto que nadie quiere, porque te va a complicar muchísimo una pelea y te va a dejar, te puede exponer, como hizo Lara, pero los demás están ahí, lo están pidiendo a gritos. Y el otro día dio un golpe a la mesa también del mismo récord, que dejó frito, básicamente, Falcao, pero frito. Sí, claro. Entonces, claro. Es impresionante. Y Benavides se lleva hablando muchísimo. Sí. Por eso, entonces, claro, ahí tienes que haber una pelea con él, por lo menos, y si no, pues no sé, quizá a lo mejor estés pensando en el retiro. A lo mejor. Son 34 años creo que lo que tiene, ¿no? 34 años Canelo. Y dinero le sobra. Pero bueno. Y dinero le sobra. Está bastante bien. Quiero decir, no lo veo en tan decadencia como para retirarse. O sea, no lo veo en decadencia. Sí que ha bajado medio escalón desde la actuación de Plant. Pero bueno, es que, joder, eso es normal, ¿no? Yo entiendo de aquí. Es que Canelo parecía invencible en ese momento. Sí, exactamente. Parecía esto. A ver, claro. Porque, ofensivamente, mejoró mucho. Ofensivamente, en esta división parece que los rivales le tienen más... Están un poco más cagados con él y tal. Y parecía que en 168... Bueno, muy complicado. Ahora aparecían esos dos monstruos, Benavides y Morrell. Exacto. Tienes que, por lo menos, intentar disipar dudas. Si pierdes, perdiste. ¿Qué más da? No, pasa nada. No creo que Canelo piense... Es que quiero ser el mejor de la historia. Porque no lo creo, realmente. O sea, es imposible. Aunque le gales a Benavides, Vivol y Morrell no va a ser el mejor de la historia. Entonces, bueno, yo creo que tiene que intentar ganar el mayor dinero posible, dar el mayor espectáculo posible, llevarse el menos daño posible y poco más, ¿no? Y al final, pues, en ahí son esas. Una pelia que quería darme nada más. Benavides, Morrell y Vivol. Se acabó. Pero es que Charlo también lleva inactivo un tiempo. Charlo, el momento perfecto es ahora. Claro, sí. Charlo, ganarle y olvidarse. Porque está muerto ahora mismo. Por eso. Eso es lo que probablemente a lo mejor pueda pasar. Que busque a lo mejor. Pero bueno. No sé a dónde sale y creo que a todo el mundo le gustaría ver esa pelea también. Por lo menos la de Benavides. Por lo menos Benavides. Y así me dice todavía Morrell, que también creo que... Pero bueno. Sí, la de Benavides parece que si no nos da Vivol nos tiene que dar eso. Claro. Y la de Vivol, pues, no lo veo todavía. No, porque Canelo ha dicho que en 168 no. Porque si gana van a decir que fue porque Vivol bajó y no sé qué, no sé cuánto. Y Vivol dice que tiene 168 porque da el peso y son cuatro cinturones. Entonces están ahí que, bueno, se puede complicar las negociaciones. Que hagan un cutaway si quieren y que por lo menos que lo hagan pero que va a estar complicado. Que lo hagan. Que lo hagan. Pero bueno, si no le gana por KO a Ryder a pesar de que Ryder es duro sería un... Sería... Sería mal, la verdad. Sinceramente. Canelo por KO así como stake o riesgo más bajo sin meterle mucho. Y luego, pues, me gusta que gana Corey Gibbs, Tyler Denny en una combinada 1.40 más o menos. Creo que es bastante complicado que no se dé. Y como una así long shot o underdog por llamarlo de alguna manera me gusta Gangloff en Italia que pelea. La francesa se paga 4.50 frente a una italiana invicta, buena, pero creo que va a estar mucho más igualada que 4.50 y es una pelea casi 50-50 más bien. Y no veo a la italiana ni mucho menos tan favorita. Esta semana no las voy a dar en inglés porque ya te digo, no son predicciones que hay muy poco, no están a muerte trabajadas, aún faltan cuotas por salir y no creo que sea lo adecuado. De hecho, en mayo hay muchísimo boxeo y muchas cosas en las que confío como por ejemplo la victoria junto a Nakatani que pelea a finales de mes. Esa es una apuesta que tengo entre ceja y ceja para ir fuerte. Así que bueno, esta semana con calma y ya vendrán mejores oportunidades. Ok, hablaremos la semana que viene a ver qué ha conseguido Canelo. Lo único que esperamos porque todo el mundo ya la pelea del fin de semana es Canelo. Canelo Raider y la gente quiere ver... Sí, creo que todo el mundo entiende que va a ganar Canelo. Exactamente, debe de ganar y debe de ganar por KO. Debe. Que si no, todo lo que no sea ganar por KO va a ser un escalón para la política que todo está hecho lucir mal. Vamos a ver cómo se da y esperemos que... Yo sí, un grupo Canelo entre el 7 y el 12 a cuota 3 y pico que es cuota alta me parece bastante, incluso mejor apuesta que Canelo por KO ya que es más baja y me sorprendería mucho que ganase en los 6 primeros asaltos. La verdad. Que no se duerma, que no se duerma porque Raider si empieza a meter su ritmito que impone... Raider es mucho más complicado de lo que dice el papel. Sí, es más complicado pero vamos a ver, a priori. Enrique... va a tener muchísimo más que Raider. Debería. Y poco más. Es una semana sin mucha historia. Ok, pues entonces la semana que viene más. ¿Vale? Así, así. Enrique, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos y a ti, Tomás, sobre todo a ti. Vosotros, dale like, suscribíos y compartí. Dale, nos vemos la semana que viene. Chao, Enrique.